Campaña Campaña Pueblo Ahora, me sale desconectado Yo soy Asalto Cédrico Invitar al equipo Ya te he invitado ¿Te ha llegado la invitación? Sí Vale, ahí está Elegí a tu equipo Yo voy a elegir el mío Que se me ha quitado Hostia ¿Pero dónde me has puesto? Hace un momento te he escuchado doble también ¿Pero ahora me escuchas bien? Ah, vale, espérate Es el audio del juego ¿Yo dónde era? Espérate, eso lo tengo que mirar yo en opciones ¿Cómo era para motear? A mirarlo Ahí está Vete, te tienes que ir ¿Me escuchas doble ahora? Marta Vale, es que he cortado el audio Tuyo Es que el propio juego tenía Vale, ¿y tú a mí me escuchas doble? No Entonces ya tengo que... Está bien todo Sí, ahora está bien Solo he tenido que cortar Estoy silenciada desde el juego Ya está Vale Metalleta Vistola Yo estoy listo ¿Tú tienes tus armas? Pues no tengo nada Tienes que... Bueno, yo tengo puesto la metralleta Tú tienes... Donde pone metralleta Pues elegí otra arma Sí, pero tengo todo bloqueado Claro, porque se ha borrado Se ha borrado Claro ¿Pero no tengo que empezar de cero o sí? No, no, no Lo que se ha borrado es... El nivel Lo demás está bien Vale, vale Vaya, es como si haciéramos la campaña 2 De nuevo De cero Sin nivel Ni experiencia ni nada Vale Pues que bien Pues vamos a ir muy preparado Vamos que supone que esto tiene que poner la cosa difícil Se supone que es la cara B Como en Resident Evil 2 La cara B del juego ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí también A mí también me ha saludado antes Bueno ¿Estás listo? Sí Vámonos Sí, listo Ahí va Y a mí quién me habla Ah, listo Ah, listo Mira, Mikana está mala que ya vienen por defecto su... El... El efecto de tele antigua A ver Dime quita mi esto por favor Ah, que lo viste ¿Qué me ha hecho? ¿La ha hecho? ¿La ha hecho? ¿La ha hecho? ¿H exempelos, guías, amigos...? ¿Qué me lo dices... ¿De qué le haische? Eh... Lo de la... Lo de la amistad es... Ah... Encima del Enter le tiene que dar ... El Alberto Lazario es lo... Lo del menú de Steam Ah el menú 청, eh... ¿El de encima, encima de control? No lo tengo Tweet. Demoliciones. Informe. Willow de reconocimiento. Mando. Ecosix informando. Solicito objetivo. Los informes de Raccoon City de las últimas 36 horas son confusos. Bueno, yo no me acuerdo de cómo se manejaba esto. Contactad con las autoridades locales y haced un informe preciso de la situación. Hice al departamento de policía de Raccoon City y averigua qué ha pasado ahí. Vale, comprendido. Ecosix en marcha. Es que había salido. Yo ni me acuerdo. Yo voy por aquí, pero... No me acuerdo. Los controles nada a cero. Nunca he visto una zona de riesgo tan tranquila. Es que había salido. ¿Civiles más adelante? Hostia. ¿Id con cuidado? ¿Tú me escuchas? Sí, sí. Yo te escucho perfectamente. No, es que a veces se te... Como que hablas bajito. Dime, repite. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo te escuchas? Sí, sí. Te escucho bien. ¿Cómo está disparado? Pues espérate. Yo lo tengo también bloqueado todavía. A ver qué quiere estar. Hija puta. Hija puta. Esa luz me está dejando ciego. Ya. Me ha salido por detrás. Joder, qué bueno soy. Nada, vámonos. Aquí no paran de salir. Mierda. ¡Fuerta, bicho! Ya, ya, me he dado cuenta. Y yo sin munición. Joder. Venga, dame más, dame más. Que me gusta. Venga, vamos, vamos. ¡Vamos! Dame más. Que me gusta. ¡Coño! Oye, hay un spray. A ver, cómo se comportan los bots. Me he recuperado bastante munición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora mismo no te oigo. Vas a tener que ponerte desde el móvil. Creo yo. Vete, corta. No sé qué mierda pasa. Ahora te escucho. ¿Qué? Te escucho, te escucho ahora. ¿Ahora me escuchas? ¿Por qué se raro el juego? No, es que... Vas a tener que cambiar el móvil porque es que se te va. ¿No se me va mucho? Es que se te va... Como si te veas sin sonido. ¿Ahora? 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 No te voy a escuchar igual que bien, señores, pero es que por lo visto en Discord, no sé. ¿Qué pasa? Que no está bien. Así que nada. Ahí está. Venga, pues seguimos. Vámonos. Un escopetazo que la he metido. ¡Op! ¡Joder! ¡Quita! ¡Coño! El sabor perrete. Munición, ahí hay munición. ¿Qué pasó? ¿Por aquí? ¿Me ayudas a abrirla? Hay que abrirla. Me encanta. Pero salga ahí, joder. Por la frente. Al mayúsculas corre. ¿Qué? Vale. Ahí está aquí. Te va a caer un bro. ¡Nos atacan! ¡Posiciones defensivas! ¡Recibido, Ecosix! ¡Atacando! ¡Oye, que nada! ¡Pero no os entretengáis! ¡Pero no os entretengáis! ¡Pero no! ¡Pero no! esta pistola ha disparado una mierda esta pistola ha disparado una mierda la voy como va de vida? como va de vida? si si pero no que no me escuche no me lo veo me escucha o no? me escucha o no? si joder la escopeta tengo que apañarte el medico ha curado jajaja 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 y estaba como para cambiar de arma no me acuerdo no me acuerdo jajaja no me acuerdo jajaja 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 tarjeta jajaja 열ita jajaja jajaja cero jabja jajaja 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 labia jajaja jajajaja jajaja bueno No, estoy seco de vida y no me acuerdo cuál era el spray, que hay una granada de fragmentación. ¿De qué? Esto me has perdido. Ahora. Pues se supone que es aquí. Ah, que encendiera las luces. O la mierda las luces. Qué bien. Más fiesta. ¿Qué hacemos aquí? Eh... Pero si yo estaba... Escúchame si estaba fuera. Hay que irse. Sí, pero Alberto, si yo estaba... Usted está infectado de esta. Pero si yo estaba fuera. Arriba, en el tejado arriba y por la cara... Claro, porque he puesto la cinemática. Por aquí, ¿no? Por la escalera. Pues yo lo que hay ahí. Por la fiesta. Casi, he tuve. Joder, se lo echó de contibala. Ahí tienes vida. Aquí había un arma, ¿no? Eh... Sí, un maletín me parece. Espérate. Ahí está. Ese maletín. ¿Qué hay? Una aca Un rifle Una aca que se va a Pekín, las balas Ah, pues no hay nada aquí, ¿no? Sí, pero esto se va a envenenar, espérate Espérate que se... Nada más que se ponga zombi pa... Hola... Espérate, espérate Tiene que hacer la animación Ahora Resuelto Y las bengalitas Ahora hay que aguantar Que ahora viene todo cristo Por la escalera van a venir todo el mundo Cuidado con los rojos Mira, el médico cura Ahí hay una planta O sea... ¡Sin balas! Joder Es como era para cambiar de arma, me cago en la puta Es que yo no acuerdo Como era para cambiar de arma Joder, hay que hacer balas Joder, hay que hacer balas Atajadas Joder, hay que hacer balas Joder, hay que hacer balas Pero que no sé cómo Joder, hay que hacer balas ¡Peta, bicho! Que no tengo... Al resto Que no me acuerdo cuál es O que yo voy atajada Nada Nada Ajusto Joder Cago en la puta Cago en... No puedo... No puedo hacer nada porque no me acuerdo de... Hostia, vale, me he inmunizado, vale Uy Vale, este es el 1, el 2, el 3 y como muero... Joder, nada, Alberto, no puedo hacer nada, tío No, yo tampoco, yo estoy sin munición Yo estoy así... Atajada Uy, qué escopetazo la he metido Uy, qué escopetazo la he metido Hostia Ah, me he caído otra sin balas ¿Pues cómo puede disparar? Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Hay que aguantar hasta que vengan los refuerzos Joder, ahora te he infectado, me cago en todo Ahí están los refuerzos ¡Corre para allá, corre! Me gusta todo Cristo ahí, loco Hala, tomamos por aquí ¿Y eso por donde está aquí? ¿Para la cadera? ¿Para la cadera? Para abajo, para... ¿Qué quiero que hay aquí? ¡Corre, corre, corre! Hala Tío, como para cambiar de arma, a ver opciones Ve probando, ve probando Yo a probar A ver, arma de fuego, habilidad A la Q, pego A la L, no, a la L tampoco I, O, Q, P Hostia, menuda cegadora me he tirado yo sola Cuidado que esta se infecta Yo que sé, tío Esto va a pegar, dale, pero A ver La M, la Z, la X El tabulador no me vale Pero no es porque los números en los spray Ya, por eso Hostia, otra cegadora Otra, pero porque la G tira Otra cegadora Pero porque tira cegadora la G No me acuerdo cual era, coño A ver si lo puedo cambiar de aquí Juego, mando Personalizar Aquí está con Cambio de arma Calma, fuego Cambio de arma Cambio de arma Cambia de arma al 4 Según esto pone Cambiar de arma al 4 Alberto, acércate Espérate ¿Qué pasa? A ver, que ha traído a la tía esta ¿Qué pasa? No, y se aleja ¿Qué pasa? ¿Pero cómo era para hacer spray ahora? Ah, el de auxilio creo que era el 3 Ah, el 4 para cambio de arma Sí El 3 creo que es el otro Ahí está Vale, ahí vamos ya Ya tenemos los controles Vamos para acá Uy, granada incendiaria Vida por un tubo Coño, me dejas cogerlo, gracias Coño ¿Quién quiere más fiesta? Oh, ya Oh Estas armas tienen menos precisión. ¡Ya! ¿La comisaría? Cinemática. Era Jill, ¿no? Jill Valentine. Lo que no entiendo es por qué no tiene sonido la cinemática, pero bueno. ¡Muy bien! Tu amiguito Nemesio. Pero escapa del monstruo, protege el sobreviviente. ¿Dónde está? Por allí. Si hombre Que viene toda la peña Si hombre Que viene todo Cristo Eso es lo que pasa Hostia, estoy infectada ¿Cómo era? ¿Cómo era hombre? Al dos Al uno No Entonces que no tiene virales Hostia, Nemesio Ya está aquí Nemesio Ah, suelta, bicho Qué suerte No sé por qué No sé por qué Ah, me he chido No sé por qué Ok, qué tío Qué inmortal Un poquito Ah, otra vez Encima me queda sin munición Hostia, me ha cogido Alberto El rato, tío Ya, ya, ya Que viene tu Cristo Hostia, que se ha puesto roto Que se ha puesto roto Quita Coño, y ahí hay munición Buenas tiradas Otra vez Qué fuerte Acercerte No, mira A ver ¿Qué te voy a decir, Nemesio? Pues te ven No, no, no Hasta luego, Lucas ¿Tiene que correr para allá? Cinemática Mira, ahí está Gil Vamos para arriba Coles Me necesito vida ¿Qué es eso? Me alza pie, pues No, me gusta ¿A dónde qué? Hay un spray Tienes vida Espérate Quédate 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 No tienes buen aspecto Ah, toma Por culo Vámonos Puerta cerrada Todos los jugadores Ven, ven ¿Quién está a puerta? ¿Quién está a puerta? Seguid avanzando Esa se levanta No sé lo que es Parece que no se puede Yo tengo la pistola solo Mirad con los que se levanten 24 de pistola 68 Toda la frente No sé caso Mira que tiene munición Y mucha peña No me escupa No me escupa Guarro No me escupa Guarro 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 Ahora me puedo cambiar de munición De arma Ahora hay munición por todos lados Hijos de puta Ahora Open the door ¿Me acosto? Ah, yo tengo una No, yo estoy lleno Yo estoy lleno Tengo un Cinemática En la cara B En la cara salía Leon Ahora sale Jing Lo adivinaré Esa criatura es una de las creaciones de Umbrella Sí, no somos los mejores amigos de Umbrella Llevamos un tiempo investigando sus actividades más dudosas Mando, ¿reciben esto? Es miembro de la unidad de rescate y tácticas especiales del RPD Está supervisando, pero no debéis informarle de vuestra misión ¿A dónde te diriges? Yo me largo Haced lo mismo Hemos venido a rescatar civiles Nos quedamos No hay supervivientes Han muerto todos Y por lo que veo, no me parecéis un equipo de rescate Mirad, no puedo quedarme Pero si al que os envía le preocupa lo que sucedió aquí Empezad por el ayuntamiento Allí hallaréis información sobre Umbrella Aunque yo, en vuestro lugar, saldría de Raccoon City enseguida Me voy Que bien ¿En serio? Oño, tío, estoy fallando todo el coño Pero no, voy al médico, ¿qué te crees, Rambo? Ataja limpia Perfecto, ¿qué te has quedado, veis? Sí, sí, estaba mirando la cosa ¿Qué ha sido eso? Ah Como que se han caído pechar eso, Miruel Te lo he roto encima Bueno, vamos a ver de la escopeta ¿Quién se va a levantar? Hostia, eso que ha sido No sé, pero me ha sonado muy bonito Munición Y un spray ¿Eso qué es? Ah Que ahí abrí fuego Chega, me estoy desangrando Sí, sí, ahí tiene No, ahí tiene otra planta, ahí al lado Es que no vea Ya, me muero Es que te den fino Los mamones No, toma Alcaza Tío No sé cuál, eh Pausa El spray Sí El 3 Me estoy tirando Porque no tiene Me sale que sí, que tengo Me sale para cambiar A la mierda Si tiene, debería funcionar Es que no sé curarme No sé curarme Espérate, tengo un spray Tengo un spray Mierda Eso debería bastar Bueno Nada, hemos gastado dos sprays de gratis A mí me sale que tengo spray ¿Dónde está este? La efectividad del enemigo disminuye Seguid con el objetivo Chega, que vienen Que vienen Oh No me digas Coño Es Mauti Mi pistola que rifle Como te lo comes A mí me sale que tengo Dos verdes Unas Como azul Y otra como de fuego Es de fuego Claro ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha bajado? Sí, se está ahí Se te ha olvidado corto Un segundo Vamos a ver ¿Qué pasa, compis? Mira, ahí hay otro spray verde Vamos a coger Un spray Por aquí había munición Que desaparecía Ah, ahí está Munición Armas Ahí hay una cajita especial ¿Cómo dispara esto? Pues mira, esto me queda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú me envíe directo, tío? Mmm, tío Nada, porque hijo Le pido a mi pareja Que controle mi directo Y se la afuera, flojo Pues sí Estaba viendo bien Más bien, ¿sabes que está cargando? Sí, mía, mía ¿Qué? Más bien, ¿sabes que está parado? Vale Hostia, no mira aquí abajo Una minigun Joder Un lanzagranada Sí, te puede servir De utilidad ahora mismo Sí, te puede servir Vale Ah Qué bien Entro Entro No Pero yo no quiero soltar ¿Qué soltar la metralleta? La metralleta no quiero soltar Sí, pero es que solo puede tener Un arma principal No, no tengo nada Tengo que soltar la metralleta Estoy tratando de eliminar Joder, macho Con el puñetero francotirador Está infectado Está infectado Una Y no muere Nada, que yo estoy gastando aquí Uy, muero Tengo una planta por aquí Sí, aquí Alberto, te va a quedar ahí Que va a morir Te estoy tratando de quitar Puñetero francotirador Yo llevo un rato disparándole Nada Coño, toma por culo Y se ha llevado La chalada Porque está infectado Ha muerto Esto va a morir No, lo acabo de dar toda la frente Lo que necesito es vida Urgente Ah, no, tengo el spray Estás herido Ala Pues nada, habrá que bajar Sí, a que no he cambiado de arma Ahí, no he cambiado de arma Ahora hay que bajar por Nemesio Hay que atraerle a los surtidores Ah, 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 ah Un spray Un spray No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hostia 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 Que está explotando Todo esto ¿Por qué se ha quedado ya? Un rasbo Otro de esto Que viene a por mí Que viene a por mí Oh Oh, oh, oh Rambo Ven guapo Me da un cura con el que o pilla Con cualquier tontería Alberto Si por allí hay una planta Por lo que está En la caja de armamento Hay una planta Y aquí hay otra Muy bien Joder, pero ¿Te parece que hay que atraerlo a esto, no? Al medio Hay que atraerlo Hostia Tengo un otro Se ha bugueado A ver si me da tiempo A curar a la tía esta No Tío ¿Qué pasó? Nada Nada Ya está revivido Aquí no hay un surtido Esto no es Si, pero es que hay que atraerlo Sí, pero es que hay que atraerlo Sí, pero es que hay que atraerlo Si, no. Joder. Pues estaba al lado, vaya. Vale, las cejas las tengo que quema, vale. Coño. Vale, muerto. No, voy a tomar por saco. Se quiere estar atrás mía. Tengo que estar atrás tú. Bien. Está en mitad del sentido. Bien. Balazo yo solo. O sea, que viene para mí. Que viene para mí, que viene para mí. Vamos a morir. Joder, macho. Hay una planta, la he visto antes, pero no la puedo joder. Vale. Bien. ¡Gracias! No veo nada con el fuego ¡Coño! ¡No me quedas nada! ¡Venga, vámonos! ¡Ahora! ¡Hombre! ¡No voy a 800 balas después! ¡Todo bien! ¡Hay una caja activa! ¡Sí, ahora la cojo! ¡La caíta! ¡Hala! ¡Biii! Este es el primer capítulo ¡Sí, pero ahora es! ¡Uy! ¡Ya! Me voy a ver aquí, Alberto. Me gustaría jugar... Me gustaría jugar... Sí, sí. Yo tengo que seguir editando. ¡Nadie! Pues... Pues... Pues nada... Me voy a poner el galerito... ¿Te quieres despedir? Empieza tú... ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? Pues... Ya seguiremos próximamente... ...con el segundo capítulo. Por fin podemos reanudar... ...esta serie. Así que... Nada... Yo voy a seguir... ...para jugar Call of Duty... ...así que no vayan muy lejos... No, yo me voy... Y que eso... ¡Adiós! Y se ríe, se dice... ¡Adiós! 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 ¿Qué voy a decir? Te vas... Va a cerrar tu... ¡Adiós! Gracias por ver el video.